En un momento en que nuestro barco parecía la deriva, el premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó. En algunas ocasiones me excedí, si duro, demasiado duro, si impertinente o grosero, por favor, sin perdones, siempre quise hacer lo correcto, como siempre he dicho, ustedes fueron compañeros maravillosos, y nunca los olvidaré, fíjense. El presidente está de acuerdo en que el alcalde de Bogotá debe desarrollar el modelo que estime pertinente en la ciudad de Bogotá, y que pone la estructura del Estado Nacional al servicio de ese modelo. Creo que a partir de ahora mejorarán sustancialmente las relaciones gobierno nacional, gobierno distrital. Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal La Verdad, nada más que la verdad. Mi nombre es Andrés Rivera, y llegó Juan Manuel Santos a la campaña de Gustavo Petro. Quien asume la jefatura de debate de esta enorme campaña que aspira a ser la mayoría de Colombia es Alfonso Prat, que es una persona con quien hemos tenido discusiones, debates. Pero cuando le conté que venía para acá, me dijo, lo autorizo que cuente, que hablamos ayer un muy largo rato. Y además cuéntele al país que le dije lo mismo que le digo a los candidatos que van a visitarme, a los líderes, a los congresistas que lo visitan todo el tiempo. Si usted, me dijo Alfonso, si usted tiene la convicción de que ese es el camino que defiende un gran legado, que nos conduce seguramente al camino de la paz en Colombia, me alegra que lo tome. Llegó como jefe de debate el señor Alfonso Prada Gil. Alfonso Prada Gil era el exsecretario general de Juan Manuel Santos, no es el que manejaba la agenda y era mano derecha de Juan Manuel Santos. Esto es un golazo que se hace Gustavo Petro. Antes de que empiecen a atacar y a picárselas de puristas, déjenme, yo les explico un poco a los que vienen a atacar esta unión. Miren, la política se hace con políticos, es muy necesario, a veces no gustan, a veces sí gustan. Juan Manuel Santos tiene una popularidad enorme. Tiene más del 50%, tiene más de la negativa, ¿no? Y un expresidente que pueda contar eso es muy difícil, porque todos los expresidentes cuentan con negativa. ¿Sí me entienden? Hasta ahí. Recuerden que Santos, malo bien es la paz. Santos nos dio la paz. Que le hayan destruido estos infames de Duque y Uribe es diferente. Bueno, entonces no voy a alargar mucho este video, de seguro. Entonces les digo, entonces queda, Jaime Duzán del Polo, expresidente del Polo queda, va a coordinar lo que es la izquierda, ¿no? Jefe de debate de izquierda. Y Alfonso Prada Gil va a coordinar, coordinará a lo que es el centro. Jefe de debate, ¿no? Entonces va a coordinar el centro. Eso está excelente. Imagínense el poder que va a haber. Por fin hacen una buena jugada en la campaña de Gustavo Petro, después de tantos desaciertos. Muy bien, excelente noticia. Y a los puristas que vienen a atacar esta unión o algo así, no. Imaginen, miren, les explico así. Es muy necesario. Esto es elemental. Dirán que es maquinaria. Dirán que sí, que viene la maquinaria. Con maquinaria ganan esos infelices de Fico y de Uribe. Tenemos que apoyar. Bienvenido Juan Manuel Santos a la campaña de Gustavo Petro. Alfonso Prada Gil había tenido algunos inconvenientes con la fiscalía por unas calumnias que ya se resolvieron todo esto de María Andrea Nieto. El poder de María Andrea Nieto se emana. Ella le armó un paripé. Pero esto ya se resolvió. Ya no debe nada el señor Alfonso Prada Gil. Salió que no tiene nada que ver con las declaraciones y con las denuncias que hacía a María Andrea Nieto. Además a María Andrea Nieto le salió el tiro por la culata. Bueno, entonces, ya saben. Amigos de la verdad. Leones de la verdad. Esta unión es un golazo. Yo lo tomo así. Es un golazo de Gustavo Petro. Muy buena. Excelente. Felicitaciones al que hizo, al que logró esta unión. Es muy importante. Vamos a apoyarla con todo. ¿Sí me entienden? Porque esta gente sabe manejar agendas, sabe manejar aquí y allá. Saben cómo se maneja la política. La política en Colombia la manejan así. Entonces vamos a unirnos. Vamos a hacer fuerza y a dejar. Y tú, tú, tú que estás sentado allí. Estás ahí tecleando y todo esto. Así estamos y atacamos y toda esa vuelta. Ve, ve donde tu vecino. Gánate ese voto de tu vecino. Donde tu tía, tu tío, tu hermano. Háblalo, mira que es mentira, que dicen que es mentira. Porque la campaña de ellos ahora va a ser meter miedo. ¿Qué se va a quedar en el poder? Mentira. ¿Qué les va a quitar la pensión? Mentira. Vamos con hechos allá. Él dice, mira hermano, eso no es así. No entiendas eso. No te dejes engañar. No seas de esta gente. No te dejes engañar de esta gente que quieren seguir en el poder. ¿Cuántas veces en el poder? Y cada año mienten. Cada tres años mienten. Lo mismo pasó con Duque. Demuestren. Duque es Fico, Fico es Uribe. Punto. Entonces tú, que estás sentado allí, por favor ve y búscate un voto por Gustavo Petro. ¿Vale? Es la única solución para este país. La tiene planeado en su cabeza. Muy bueno lo de Alfonso Prada Gil. Muy bueno lo de Juan Manuel Santos. Todavía no han dicho que va a llegar Juan Manuel. Pero esto es un paso enorme. Juan Manuel viene a la campaña de Gustavo Petro. Eso se los puedo asegurar yo. ¿Vale? Entonces yo los dejo. Muchas gracias por estar aquí. Vienen videos. Vienen entrevistas. Tienen que suscribirse. Suscríbanse. Por favor. Denle al me gusta que es muy importante para el canal. Comenten porque me gustan sus comentarios. Me gusta leerlos mucho. Por favor comenten y compartan este video. En sus redes sociales. Whatsapp, Twitter, en Facebook. Por favor compartanlo. No le tengamos miedo. Vamos con toda. Vamos. Pero hay que trabajar. No hay que dormirnos en los laureles. Y a estos que quedaron senadores ahora. Senadores. Y la cámara los veo muy dormidos. Están dormidos en las petacas. Nada. A despertarlos. Nosotros mismos. Vaya. Escríbanle en Twitter. Levántese a conseguir votos. Vaya. Imprima volantes. No esté esperando que le den. Vaya. Imprima en su impresora. Volantes. Y empiece a regar. Por Gustavo Petro. Lo mismo pueden hacer ustedes. Tienen su impresora. Bajen un logo. Bajen a Petro. Impriman. Y repartan. Que es un bien para Colombia. Pongan su granito de arena. Su granito de arena. Impresora. Impriman. Y digan. Mira amigo. Entrego esto. Volantes con el programa de Gustavo Petro. Yo los dejo. Muchas gracias. Ya saben. Nos vamos con toda. Pero hay que moverse. Hay que trabajar. ¿Vale? Ustedes saben. Que aquí en La Verdad. Nada más que La Verdad. Solo hablamos lo que otros callan. Y yo Andrés Rivera. Los quiere mucho. Vale. Vale. Los dejo. Muchas gracias. Chao. Bye bye. Ya saben. Vienen entrevistas. Y vienen nuevos videos. No olviden suscribirse. Y darle a la campanita. Gracias. Chao. Los quiero. Los quiero mucho. Chao. Bye. Bye bye. Bye bye. Y por eso voy a votar por Juanpa. Por Juanpa es. Por ese otro. No por Surriaga no. Tan cuando mi sobrina está retratada con Surriaga. Y mi hija puso un en el maricada esa que le hacen el dedo para allá y para acá. Puso una vaina. Y la sobrina se puso muy brava con nosotros porque ella cita con Surriaga. Pero Surriaga tiene unas cosas que no nos van a ayudar a los viejitos como yo que tengo 85 años. Que los cumplí el 22 de abril. Entonces cuente con el voto de los platas pero no para Surriaga sino para el otro. Y la sobrina mía que coma mierda. La sobrina mía que coma mierda. Y la sobrina mía que coma mierda. Y la sobrina mía que coma mierda. ¡Gracias!